Vamos de menor a mayor, por eso empezamos con la Liga Venezolana contra la Mexicana. En cuanto al valor de sus principales equipos, la diferencia es abismal, pues hablamos de decenas de millones de euros de distancia entre el valor de los equipos venezolanos con los mexicanos, según el sitio Transfer Market. Luego, en cuanto al aporte a sus selecciones nacionales, según las últimas convocatorias, también hay una notoria diferencia en cuanto a la presencia de jugadores a favor de la Liga MX. Y en el último Mundial de Rusia, también la Liga MX claramente aportó muchos más jugadores a las selecciones que Venezuela, que ni tuvo representación alguna en esta Copa del Mundo. Hay que aclarar que comparamos el éxito en torneos internacionales a partir del Mundial de Clubes, ya que en la Intercontinental los equipos mexicanos no tenían chance de participar, pero obviamente México ha tenido más equipos que han participado al menos. Pasando a las competencias de Condebol, lo de México ha sido más productivo con subcampeonatos en la Libertadores y un título de Sudamericana, que hubiera podido ser uno más, de no ser por la ayudita que le dio Grondona a su Arsenal en 2007, donde convenientemente fue la única final que se jugó con regla de gol visitante para la desgracia de la América que a pesar de igualar la serie, se quedó de manera insólita con el subcampeonato. En el historial particular entre equipos venezolanos contra mexicanos, vemos un dominio abismal a favor de los clubes aztecas. En cuanto a ventas, en los últimos años, lo de la Liga Venezolana es muy inferior a la cifra de exportación de la Liga MX. También en estos aspectos generales de las ligas, la de Venezuela tiene menos extranjeros, un promedio de gol inferior y por supuesto un valor de la Liga muy bajo a comparación. En el apartado de la infraestructura, la de México es superior en cuanto a calidad de los estadios y también su capacidad, lo que influye en parte al promedio de existencia, donde también la Liga MX es notablemente superior, aunque podría ser mucho más, es cierto. Ahora, el frente a frente es entre la Liga Boliviana y la MX. En el valor de los equipos más importantes, aún se ve una ventaja abismal de decenas de millones de euros con respecto a la valoración de los equipos mexicanos. Luego, en cuanto al aporte de jugadores a sus selecciones, la Liga de Bolivia aquí toma ventaja, aunque es cierto que la verde se nutre casi exclusivamente de jugadores locales. En el pasado Mundial de Rusia, de nuevo la Liga MX estuvo mucho más representada que una liga que no aportó jugadores en esta copa. En cuanto al Mundial de Clues, es bien sabido que por ahora ninguno ha saboreado el éxito en este torneo. Y a nivel con Demol, los equipos mexicanos superan a los bolivianos en cuanto a actuaciones destacadas. Si vamos a los duelos particulares, vemos que México en líneas generales domina en los encuentros ante clubes bolivianos. En el tema de ventas, lo de la liga boliviana no tiene para compararse frente a las cifras del fútbol mexicano. En las generalidades de las ligas, es difícil saber el valor en el mercado de la boliviana y su porcentaje de extranjeros. La única certeza es el promedio de gol donde Bolivia sale ganando. En infraestructura, México también toma ventaja en cuanto a la calidad de escenarios y su capacidad. Y en el plano del promedio de existencia, si bien no hay datos fehacientes en la liga boliviana, no hay que hacer un análisis muy profundo para deducir que los números de la liga MX deben ser superiores. Seguimos con la liga 1 peruana contra la MX. Aquí de nuevo en el valor de los equipos, los mexicanos toman una amplia ventaja con respecto al valor del mercado de los peruanos. Luego, en cuanto al aporte a sus selecciones, aquí el tema es algo más parejo, pero la influencia de la liga MX es mucho más notoria en su equipo nacional. Algo que también se traslada a la representación de las ligas en el pasado mundial de Rusia, puesto que de la liga MX fue más numerosa y diversa. En el mundial de clubes, de nuevo, estas dos ligas no tienen mucho para decir en esta competencia. Y en los logros de las copas de Comebol, la cosa es pareja, con un título de sudamericana y varias finales en la Libertadores. En el duelo particular entre clubes peruanos y mexicanos, de nuevo vemos que la tendencia se inclina a favor de los equipos norteamericanos. Por otro lado, la liga 1 de Perú también es otra que se queda corta para competir frente a los mexicanos en cuanto a la venta de jugadores. En las generalidades de ambos torneos, la liga de Perú tiene una menor cantidad de extranjeros, un promedio de gol inferior y un valor en el mercado más bajo. Del lado de la infraestructura, por lo menos en cuanto a la capacidad de los estadios, Perú ya puede hablar un poco más de igual a igual con México, aunque del lado de la calidad de los escenarios, el país azteca toma ventaja. Y en términos de existencia, el promedio mexicano sigue siendo superior que el peruano y por mucho. Ahora es el turno del campeonato uruguayo, que en el frente a frente aún no puede dar la cara por Sudamérica con respecto al valor de los equipos, pues el de los mexicanos sigue siendo muy superior. Otra materia en la que la liga uruguaya sale mal parada es el aporte a su selección nacional, donde apenas coopera con un jugador con respecto a la multitud que tiene la liga MX en el tri. Pasando al último mundial, la estadística es similar, donde solo un par de jugadores representaron al fútbol uruguayo, muy poco, frente al numeroso representante que hubo de la liga MX. En el mundial de clubes, si este hubiera existido a mediados del siglo XX, hablaremos de otra cosa, pero aquí los dos pierden el año. En las copas de Condebol, Uruguay obviamente es más en la Libertadores, pero México se puede presumir de un éxito en Sudamericana. También hay que remarcar el historial particular entre equipos de ambos países, donde el dominio es para los orientales. Aquí además podemos hablar de la cantidad de dinero que reciben las ligas en derechos de transmisión, un dato que no es muy claro en algunas, pero que en Uruguay, según el sitio web Deportes Inc, actualmente es de alrededor de $11.800.000 dólares al año, muy poco ante la estratosférica cifra que reciben al año los clubes mexicanos. Y en la venta de jugadores pasa lo mismo, donde la liga MX suele vender con cifras más grandes que la liga uruguaya. En las generalidades, en la liga de Uruguay la diferencia de extranjeros es abismal. También en el promedio de goles se queda corta ante la liga MX y ni hablar de su valor total en el mercado. Nuevamente Uruguay sale a deber en el apartado de la infraestructura, un punto débil del país oriental, que queda aún más en evidencia ante el numeroso repertorio mexicano. Y del lado de la asistencia, lamentablemente es difícil encontrar datos confiables y actualizados en este rubro en el fútbol oriental. Pero es cierto que los números no deben ser la gran cosa ante la cifra del fútbol mexicano que por lejos debe superar al uruguayo. Ahora la liga paraguaya pasa al ring ante el fútbol mexicano, que por knockout le gana a los guaranís en cuanto al valor de sus clubes. En el aporte de sus selecciones, lo de Paraguay es importante, pero aún no le alcanza para llegar al nivel de la liga MX. Que también se impone en lo que fue el pasado mundial de Rusia, donde solo hubo un jugador de la liga paraguaya. En el mundial de clubes, de nuevo las ligas quedan debiendo ante la ausencia de títulos. En cuanto a los éxitos en las copas de Comebol, Paraguay gana en la Libertadores, pero México ha hecho más en la Sudamericana. En el historial entre clubes paraguayos y mexicanos, no puede haber más paridad con igualdad en número de victorias y derrotas. En cuanto a venta de jugadores, lo de Paraguay aún no vale para darle la talla a las cifras importantes que vemos en la liga MX. Por otro lado, en lo que respecta a las generalidades de las competencias, no se puede saber con exactitud el valor de la liga paraguaya en el mercado, pero sí el porcentaje de extranjeros y de goles, donde en ambos casos la cifra es inferior al de la liga MX. En la infraestructura, la liga guaraní no tiene nada que hacer ante los azotecas, que con diferencias imponen en cantidad y calidad de escenarios. Y en cuanto al promedio de asistencia, los números de Paraguay ya son un poco más importantes, pero aún es poco para pelear contra el promedio mexicano. Vamos ahora con Ecuador. La liga pro también no le da la talla a los equipos mexicanos en cuanto a su valor en el mercado. Por otro lado, en cuanto a sus representantes en las selecciones, si bien lo de la liga pro es numeroso, aún no se acerca al margen de lo que aporta la liga MX a su federación. Y ni hablar del pasado mundial, donde Ecuador se quedó sin ningún jugador que lo representara en la copa. En el mundial de clubes, si hablamos de títulos, los dos se quedan en blanco, aunque Ecuador puede decir que tuvo un subcampeón gracias a lo hecho por Liga de Quito en 2008. Por otro lado, también gracias al equipo Albo, Ecuador puede presumir de más éxitos en las copas de Comebol que los equipos mexicanos. Sin embargo, en el frente a frente particular, los clubes aztecas dominan el historial ante los ecuatorianos. En concepto de derechos de transmisión, la liga pro recibe más de 23 millones de dólares al año, una pequeña parte comparado a lo que ganan los clubes de la liga MX. Diferencia de números que también se traslada a la venta de jugadores, donde lo del fútbol azteca ha sido mucho más importante. Esta tendencia se traslada a los aspectos generales de ambas competencias, donde la liga MX tiene más extranjeros, un promedio de gol superior y un valor en el mercado más alto que el del fútbol ecuatoriano. En cuanto a infraestructura, Ecuador si bien no tiene un desastre, pues sus principales estadios son de destacar, aún así México es superior en cuanto a la calidad de los más importantes y por supuesto también en la capacidad. Y finalmente en cuanto a los promedios de existencia, Ecuador es otro país sudamericano que está lejos de competirle a los números de la liga MX. Se enfrentan ahora la liga chilena con la mexicana, y aquí Chile está lejos de sentirse cómodo como en ciertos partidos del pasado, pues en el valor de los equipos, la liga MX gana por goleada. Por otro lado, en sus selecciones nacionales, la presencia de jugadores locales sigue siendo superior del lado mexicano. También en el último mundial, la no presencia de Chile hizo que la aportación de su liga en este torneo fuera casi nula. Y otro aspecto donde la participación es escasa, es el mundial de clubes, donde Chile aún no sabe lo que es tener aunque sea un equipo en esta competencia. En las copas de Connebol, lo de Chile es superior gracias al título de Colo Colo en la Libertadores. En el plano histórico, por una victoria los mexicanos mandan sobre los chilenos en los duelos internacionales. En cuanto a la venta de jugadores, aquí la liga mexicana de nuevo toma ventaja frente a las cifras de dinero que se manejan en Chile. Las diferencias también se ven en las generalidades de las ligas, donde México maneja números más altos en cuanto a la presencia de extranjeros, promedio de gol y valor de la competencia en el mercado. Luego, por el lado de la infraestructura, si bien Chile ha avanzado en este aspecto en cuanto a tamaño e imponencia, aquí México también parte con ventaja. Y el promedio de existencia también es un punto débil de Chile. Con respecto a la cifra, nada espectacular, pero a sólida de la Liga MX. Pasamos al duelo de la Liga MX contra la Liga Águila, mano a mano donde Colombia aún le queda mucho para competir con las altas cifras que tienen los equipos mexicanos en cuanto a su valoración en el mercado. Pasando al apartado de las selecciones, está claro que la Liga Águila apenas se hace acto de presencia en la selección, donde hasta la mismísima Liga MX tiene mucha más representación que la colombiana. Luego, en lo que fue el pasado mundial de Rusia, si bien la presencia de jugadores de la Liga colombiana es más diversa, aún en cuanto a cantidad está lejos de compararse con la mexicana. Pero en torneos continentales, los títulos de Libertadores le dan cierta ventaja a Colombia sobre México. Sin embargo, en el mano a mano, los clubes mexicanos se imponen con suma claridad sobre los cafeteros. En lo que respecta a la venta de jugadores, Colombia ya se acerca un poco más a nivel de los aztecas, que sin embargo han sabido sacarle más jugo a sus traspasos. Luego, en las generalidades de las ligas, Colombia también se queda atrás en lo que respecta al porcentaje de extranjeros, el promedio de gol y la valoración de la Liga. En el Mundial de Clubes, la Liga de Colombia es otra que se queda corta para marcar diferencia ante los equipos mexicanos. Del lado de la infraestructura, la Liga colombiana no es nada espectacular y por supuesto que está por debajo de la mexicana, que la supera en cantidad de aforo y en muchos casos de calidad. En cuanto a promedio de asistencia, si bien es un aspecto que ha ido a la baja en ambas ligas, los números de México están lejos de ser los alarmantes que se presentan en el último tiempo en la Liga aquí. Pasamos a un clásico interesante, Superliga Argentina contra la Liga MX. Empezando por el valor de los equipos, donde Bokeh y River marcan mucha distancia con respecto a los equipos mexicanos, aunque luego de ellos la cosa se pone algo más pareja. En la representación de la liga en la selección, aquí México se impone con diferencia, aunque es cierto que como pasa con diferentes países sudamericanos, esto se debe al tema de la importación de jugadores. Luego, en lo que fue el pasado mundial de Rusia, la representación de ambas ligas fue numerosa, pero hay que decir que lo de la Liga MX sigue siendo mucho más numeroso y diverso. Un aspecto interesante aquí es el mundial de clubes, donde esta competencia como tal, si bien ambos países no tienen títulos, lo de Argentina ha sido más notorio gracias a sus numerosos subcampeonatos, algo todavía desconocido para los mexicanos. Del lado continental lo de Argentina es sumamente superior a lo de México debido a sus numerosos títulos tanto en Libertadores como en Sudamericana, pero llamativamente un par de triunfos de los clubes mexicanos dominan el historial sobre los duelos ante los equipos argentinos. Pasando al lado económico, actualmente la Liga Argentina recibe de manera anual 31 millones de dólares por los derechos televisivos, cifra que aún es poco para competir con los 108 millones que ganan los clubes aztecas. Sin embargo, cuando se trata de vender jugadores, aquí sí el fútbol argentino toma ventaja, frente a las cifras que se manejan en México. En las generalidades de las dos competencias, Argentina tiene menos extranjeros, un promedio de gol más bajo, pero en el mercado la Superliga es más valiosa que la MX. Luego, en lo que respecta a infraestructura, si bien México tiene el estadio de mayor capacidad, luego todo es muy parejo en cuanto al aforo de los escenarios más importantes, aunque aquí es cierto que algunos recintos de México en cuanto a calidad marcan la diferencia. Y en lo que respecta al promedio de existencia, Argentina ya tiene números más cercanos con respecto a México, que por unos cuantos miles de espectadores sigue siendo superior. Y el último cara a cara es el Brasile Grau contra la Liga MX. A ver, en cuanto a valor de los equipos, Brasil aquí sí que tiene una victoria clara frente a México en lo que respecta a los clubes más importantes y poderosos. Luego, pasando a la representación de las ligas en las selecciones, aquí México otra vez toma ventaja ante el fenómeno importador de Brasil, que cada vez es más salvaje. Y en lo que fue el último mundial de Rusia, si bien lo de Brasil alcanza a ser numeroso e importante, no es suficiente para darle la talla a los números impresionantes de la Liga MX. Un apartado en el que Brasil sí saca pecho es en el Mundial de Clubes, el único en este recuento que sí puede presumir de varios títulos en esta competencia. Lo mismo en el plano continental, donde Brasil por goleada es más exitoso en estos torneos que México. Y esto también se refleja en el historial en los duelos directos, donde los equipos de Brasil dominan con diferencia, aunque los aztecas han dado batalla. Otro aspecto en el que Brasil supera a México es en el de los derechos de transmisión, una cantidad gigantesca que casi cuadriplica lo que reciben los clubes de México. Y tras del hecho, Brasil también gobierna, y por mucho en las cifras de venta de jugadores, donde ahora sí, lo de la Liga MX es poco a comparación. Y en contrataciones también da pelea a Brasil. Por ejemplo, podemos traer a colación el caso de Flamengo, que a lo largo de este año se ha reforzado con jugadores de renombre y de una categoría casi inédita por estos lares. En los aspectos generales de las competencias, Brasil tiene menos extranjeros y un promedio de gol menor. Pero en el mercado, el valor del Brasileirao aplasta a la cifra de la Liga Mexicana. Del lado de la infraestructura, si se quiere, ambos países tienen los recintos más emblemáticos e históricos en la región. Pero en líneas generales, aquí México se está un paso atrás en cuanto al tamaño de los escenarios y la calidad de los mismos. Un apartado donde Brasil, sin contar el césped, es el mejor de Latinoamérica. Y en lo que se refiere al promedio de existencia, Brasil es el más cercano a la cifra de la Liga MX. Pero está por poco, es decir, por cientos de espectadores, se queda atrás. Ahora vamos a comparar un poco tomando en cuenta el formato de competencia y de descenso de la Liga MX, que actualmente consta de una fase regular de 19 fechas, donde juegan todos contra todos. Tras esto, los ocho primeros se clasifican a la famosa liguilla, donde se enfrentan según su posición en la tabla regular. Y de en adelante, en juegos de ida y vuelta, van a los cuartos, semis y la final, donde se decide el ganado. Según el formato ideal que hemos repasado en videos anteriores, este modelo es inferior al ideal que para nosotros es el brasileño, ya que en este se premia de verdad la regularidad por ser el clásico formato de Liga, y se ahorran las incoherencias de una liguilla que puede consagrar a equipos muy irregulares. Y en México tampoco superan el segundo formato aceptable, que es el de Ecuador, que tras una temporada anual, los ocho mejores de toda la temporada, se baten en duelos tipo playoff. Y en cuanto al descenso, que en México volverá de lleno en 2020 con su tabla de coeficientes, este tiene los mismos problemas de lo que conocemos en Sudamérica con los promedios, pues es básicamente lo mismo. Una forma complicada de definir un asunto que debería ser tan simple como lo hacen en Brasil o en Chile, donde los peores del año son los que descienden y listo, final del asunto, por malos. Y un último dato a resaltar es el de la Copa Interamericana, una competencia extinta que recordemos que enfrentaba al campeón de la Copa Libertadores frente al ganador de la Liga de Campeones de la CONCACAF, por lo que aquí se enfrentaron en numerosas ocasiones equipos mexicanos y sudamericanos. Y en el balance de las ocho finales en el que hubo este tipo de choques, cinco fueron para los sudamericanos y tres para los equipos aztecas. A manera de cierre, hay que hacer unas cuantas conclusiones de estas comparaciones, donde en casi todas sale bien parado la Liga MX. Además de que esta competencia actualmente ya discute mano a mano con Argentina en varios aspectos, y con Brasil si bien aún le falta, parece que está en camino de acercarse cada vez más al gigante de la región. Pero ¿cómo ha logrado tal crecimiento el fútbol azteca? Bueno, casi todos los caminos conducen a la misma respuesta, el dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. Prácticamente todos los clubes son manejados o respaldados por empresarios y empresas que tienen un poderío importante en el mundo de los negocios a nivel nacional e internacional. El grupo Televisa en el América, el grupo Carso de Carlos Slim en el Pachuca y León, el magnate Jorge Vergara manejando a Chivas o la poderosa multinacional Cemex por detrás de Tigres. Son solo algunos ejemplos del gigantesco respaldo monetario que tienen los equipos mexicanos, lo cual naturalmente les permite tener mejores jugadores, entrenadores, instalaciones y herramientas para incrementar su valor competitivo. No por nada el talento sudamericano cada vez más mira hacia la Liga MX como una opción importante para dar el salto. Y es que por ejemplo para este semestre llegaron 27 jugadores de Sudamérica a la Liga MX, una muestra de una tendencia que ha venido creciendo en los últimos años, donde los jugadores extranjeros de México ya casi llegan a los 200, casi el 40% de los futbolistas de la Liga. Por otro lado no se puede dejar de lado lo rentable que es el fútbol en este país que con su inmensa población es un mercado más que suculento para todo el negocio del fútbol. Por lo que todo esto y otras cosas más han convertido desde hace años a la Liga Mexicana en una de las más importantes del continente y que sin duda sería genial que volviera a batirse mano a mano con el fútbol sudamericano en escenarios como las copas internacionales, puesto que está más que comprobado que con sus equipos aportaría mucho en todo sentido, competitivo, económico, organizativo y demás. Ahora les toca a ustedes opinar, ¿la Liga MX ya se convirtió en una de las más importantes del continente? ¿Sudamérica hace mal en subestimar y tomar distancia de este gigante de la región? El debate está abierto y por supuesto esperamos todos sus comentarios. Y ya saben, aquí adoramos el balón, estás en palabra de gol.